Quiero que no lo veo, bailarán a bachata Todas para describir las palabras solas La que es la bonita de mi traidor La que es con amor que si estamos a solas La que ella es feliz que siempre está presente Y gasta su tiempo solo con placer Que es algo más que el amor de mi vida Pero es el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no quiero en las horas Porque tienes todo lo que me enamoras Eres sin pocas palabras la mejor de todas